Y estamos muy contentos de poder presentar ya la 46 edición de este Festival Internacional de Cine de Cartagena del que podremos disfrutar este año el 26 de noviembre al 2 de diciembre. Un festival que no para de generar proyectos nuevos, lleno de expectativas, que atesora una gran historia cinematográfica y es parte ya de la cultura de Cartagena. Es sin duda el festival de cine más importante para nosotros de la región y el Ayuntamiento de Cartagena por ello ha aumentado su dotación económica y no solo este año sino que queremos que en años sucesivos así sea. Para contribuir de forma decisiva también hemos hecho el nacimiento de esa FICMoteca para que durante todo el año tengamos viva la actividad del cine en Cartagena y esa relación con el FIC. También hemos cedido espacios municipales para diferentes actividades como el Centro Cultural, LUCI, en donde tendrán parte de cuatro secciones paralelas, tendrán lugar allí. Es un festival mucho más que… bueno, y el BATEL, claro, el auditorio del BATEL, que también tenemos dos días desde el año pasado y este dos días ahí en el BATEL. Pero es un festival mucho más que de proyección solo de películas, porque es un trabajo con mucha ilusión, a veces casi mágico, en el que hay charlas en las antesalas, debates, diferentes reuniones con intercambios de impresiones, que nos llevan a prolongar lo visionado. Es un altavoz por el cual se amplía también la historia del cine, la historia del cine de la región, de Cartagena y del resto del mundo. En un lejano 1972 surge la primera edición, cuando se convoca la primera semana internacional de cine naval y del mar, siendo en 2005 cuando adopta el nombre actual, dejando de ser un certamen temático a pasar a un festival generalista, con una larga trayectoria que merece todo nuestro respeto. Del FIC puede resaltar, aunque haya ellos, lo comentarán mejor, puede resaltar que este año, por ejemplo, el concurso de cortos ha recibido 500 trabajos, de los que se han seleccionado 28, que se dividen en dos partes, 14 para participar en la sección oficial de cortos nacionales y extranjeros, y otros 14 en murcines, que son los cortometrajes realizados en la región. También está la sección que se acerca al público joven, con esos jóvenes aficionados, destinada a los estudiantes de la ESO y bachiller, y que este año gira en torno a John Ford. Luego tenemos la sección destinada a documentales europeos, Europa Doc, cineístas, donde podemos ver películas españolas como Verano 1993, elegida por la Academia de Cine para representarnos en los Oscars. Y, entre otras cosas, también tendremos la sesión del Día del Cine Doméstico y el Día del Cine Amateur, un proyecto iniciado por Sergio Martínez y Salvi Ivancos para recuperar películas realizadas por directores cartageneros. Por último, indicarles que en la clausura, que también es un evento muy importante, se entregan los premios correspondientes a la sección oficial de cortometrajes, murcines, jurado joven y cortos jóvenes aficionados. Y también el premio FIC Gas Natural Fenosa, con el que se requiere reconocer e impulsar la labor de personas de nuestra región que contribuyen al hecho cinematográfico y que este año yo creo que muy acertado se le va a hacer a Carlos Santos. Un actor que se ha convertido en uno de los intérpretes más destacados del cine, pero que también ha dirigido y que recibió el premio Goya 2017 al Mejor Actor Revelación por su papel de Luis Roldán en El Hombre de las Mil Caras. En definitiva, creemos que tenemos una gran edición del festival por delante y solo para terminar, pues decir que igual que el Ayuntamiento ha ido aumentando esa partida, que está ahora mismo en 65.000 euros y que queremos, como he dicho, en años sucesivos ir aumentando, pues también, ya que tengo aquí a Noelia, como siempre, pedirle que a ver si, como he dicho, es un festival muy importante en toda la región, a ver si también se puede en presupuestos sucesivos que lo tengan en cuenta. Pues las podemos disfrutar, principalmente damos gracias al Ayuntamiento de Cartagena, que apuesta a un año más y a Gas Natural Fenosa, que no solo apoya el FIC, sino que apoya también Málaga o Sitges o San Sebastián. Y para nosotros es un honor compartir, tener un patrocinador tan importante como Gas Natural. Y todos los patrocinadores que colaboran con nosotros, como Estrella Elevante, Casco S.M.T., Isicofi, Cajamurcia, Tecrom, Kundaca, Licarsa... Este año también se ha incorporado Rentacart, La Manga Rentacart, Ilbok. Con ellos se hace una exposición de cine coreano que va a ser, la verdad, muy importante a nivel nacional, va a tener mucha repercusión. Y con FIAT. Y, por supuesto, pues colaboramos con nosotros la Universidad de Murcia, Colabora Isen, porque también tenemos, como otro año más, bueno, digamos que nosotros con lo que intentamos es que la propia universidad y la propia ciudad se involucre en nuestro festival. Y hacemos, de alguna manera, partícipe a todos los estudiantes con el premio Jovens Aficcionados. y, de alguna manera, los estamos haciendo ver películas y así hacemos ver que es necesario ir al cine y colaborar un poco con todos estos actos culturales, aparte de... creo que es necesario... ¡Wow! Me estoy perdiendo. No, bueno, que queremos que en definitiva la gente de la Universidad se involucre también con nosotros, ¿vale? Este año hemos elegido la canción de Nuna Tag, de Soy Viento, Soy Fuego, para el tráiler. Hemos apostado por otro grupo de Cartagena. Que el año pasado fue Ayojo y este año hemos apostado por Nuna Tag, que está siendo un grupo, yo creo, de los más importantes a nivel nacional. ¿Qué más deciros? Pues que el año pasado pasaron unas 10.000 personas y que este año, pues, meteremos a 20.000 o a 30.000 personas. Se va a quedar pequeño. Importante el Fick Day, que es el 18 de noviembre, en el Icue, que se hará por la tarde un concierto de Lucky Lips y Alta Tensión. Coincide por la mañana con el Jazz, con Panfast y Fan, y por la tarde vamos a ir nosotros con un concierto que creo que va a quedar bastante bien, que también nos gusta involucrar a la gente, que en la propia ciudad sea partícipe de todo. Hay talleres de cine hasta por un día, la jornada de preservación de cine amateur en Cartagena, el cuarto día de cine doméstico, la jornada de cine y civilización, los conciertos de bandas sonoras, que este año se va a hacer en la Plaza San Francisco, que también se ha hecho habitualmente en el Icue, y este año lo vamos a ir a la Plaza San Francisco, porque creemos que es un marco bastante mejor que el de el Icue. El Birra Series, que se hace el 30 de noviembre en El Soldadito de Plumo, que vendrá Miguel Alcantú, del director de Águila Roja, el internado, y bueno, decir que hay una cosa que se llama Ofic, y hay un montón de bares y restaurantes y de centros que de alguna manera también quieren ser partícipes del festival, y hacen pues desde exposiciones a sesiones de música, a incorporarle a su astronomía y a todo. Claro, nosotros tenemos la ventaja de que vemos las películas antes que el resto del mundo, para poder seleccionarlas, y entonces Nacho Reyes y yo hemos tenido el privilegio, y otros compañeros del equipo, de ver muchas de las películas que aquí aparecen, y sabemos lo buenas que son. Entonces yo, en primer lugar, y antes de hablaros de las pelis, lo que quiero es transmitiros esa idea. Tenemos un festival espectacular, traemos unas películas que todavía no han llegado a España, algunas de ellas, o que si lo han hecho no han llegado a Cartagena, traemos películas estupendas, recuperamos películas estupendas, y de verdad es una gozada ir al FIC, nos lo pasamos bomba, disfrutamos, vemos las películas en versión original subtitulada, están el montón de actividades paralelas de las que ha hablado Nacho. Invito a todo el mundo a ir al FIC este año, a la gente de Cartagena, a la gente de Murcia, a la gente de toda la región, estamos aquí al lado, sole que venir a hacer un pequeño esfuerzo, yo sé que luego da frío en invierno, y llueve y estas cosas, y que a todos nos gusta mejor estar al solecito tomándonos una caña, pero es una gozada venir al festival. Cartagena siempre responde muy bien, afortunadamente, porque como ha dicho Nacho, casi 10.000 personas pasaron el año pasado por el festival, pero como también ha dicho Nacho, queremos más, queremos 20.000 y queremos 30.000, y queremos a todo el mundo en el FIC. Bueno, y después de esta historia así de emoción y tal, os cuento un poco lo que van a ser las actividades más cinematográficas, por llamarla de alguna forma, del FIC. Como bien comentaba nuestro concejal de Cultura, David Martínez Noguera, vamos a tener 28 cortos, 14 de la sección oficial y 14 de Murcine, y la novedad es que este año los cortos de Murcine se van a proyectar en el Ramón Alonso Luzzi antes de las películas de Europa.doc y de cineístas, y que luego además tendrán otra segunda proyección el jueves 30 por la tarde en el Auditorio El Batel. Pensamos que de esta forma estamos abriendo aún más las posibilidades de que la gente, de que el público de Cartagena vea los cortos a concurso y pensábamos que realmente se merecen, igual que hacemos con la sección oficial antes de los largos, que ellos también estén ahí. Y ya pasamos a las secciones propiamente dichas del festival. Tenemos la sección Cuento Animado, que como todos sabéis es la sección para los niños de primaria. Tenemos el ciclo de John Ford, pertenece a Jóvenes Aficionados, esta sección del FIC, en la que intentamos acercar los maestros del cine a los estudiantes de ESO y bachiller. Ya han pasado Berlanga, Hitchcock, Wells, me falta uno, Chaplin, gracias Sergio. Y nos quedaba John Ford, ¿no? Cuando a Wells le preguntaron el nombre de tres directores, dijo John Ford, John Ford, John Ford. Mira a Sergio Martínez Soto porque es súper fan de Ford y de Wells. Y es una maravilla. O sea, solamente es para colegios, para institutos, pero si alguno se puede escapar al Centro Cultural Ramón, la no, en Solucy, por las mañanas. David lo mismo se escapa alguna mañana, ¿no? Que está allí. Ver el hombre tranquilo en pantalla grande o ver centauros del desierto. Bueno, eso es una maravilla. Bueno, brevemente, no puedo mejorar ninguna de las intervenciones que ya se han realizado, tanto por parte del concejal del Ayuntamiento de Cartagena, de David, quien es responsable de estas y otras materias en el Ayuntamiento, de la directora del festival y del presidente Nacho, Esther, Nacho, Sergio y el resto del equipo que tan buen trabajo hacen por el Festival Internacional de Cine de Cartagena, que sin duda es el festival internacional más importante que se realiza en la región de Murcia por varios motivos. Uno de ellos es por su veteranía, porque son muchos años ya trabajando por este festival y es importante reconocer ese trabajo desde la constancia, desde la permanencia y una ambición muy sana, muy saludable siempre de mejorar y enriquecer el festival. Y el segundo motivo es por la calidad, la excelencia en la programación, en la oferta que cada año, como bien dice Esther, nos emociona a todos, ¿no? Porque no solamente se ha emocionado ella al ver la promo sino que todos los que hemos seguido directamente la programación del festival y vivimos este festival aquí en Cartagena, yo de hecho muchos de los conciertos los escucho desde mi casa, los veo desde el balcón y sin duda es una suerte, ¿no?, poder animar a toda la región de Murcia a que asista a este festival y lo sienta como suyo. Y es importante además que sigue creciendo y siguen realizándose muchísimas actividades. A mí me gustaría destacar también la programación que se realiza en uno de los edificios que gestiona directamente la comunidad autónoma, el Museo de Arte Moderno, el Murán de Cartagena con talleres que se van a celebrar también para que todos podamos aprender a hacer alguna peli. Haremos lo que podamos, haremos lo que podamos, pero sin duda es una de las actividades que también se está desarrollando y que pone también el escenario del Murán a disposición del Festival Internacional de Cine. Y sabéis que también es el deseo del gobierno regional y estamos trabajando con todo el equipo del Festival Internacional de Cine de Cartagena el que sigamos avanzando en las instalaciones de la Plaza del Lago, lo que queremos convertir en la Plaza de la Cultura, no solamente por las instalaciones del Museo de Arte Moderno, sino también por el Cine Central, que ojalá avancen con buen paso y a buen ritmo para poder poner a disposición del Festival Internacional de Cine de Cartagena las instalaciones del Cine Central y que eso signifique que no solo tengamos esta magnífica programación durante el Festival o en momentos puntuales en Cartagena, sino durante todo el año. Eso será bueno para la ciudad, para Cartagena, pero también para la región. Así que, enhorabuena, Esther, directora del Festival. Enhorabuena, por supuesto, a su presidente, a Nacho, que conozco desde que era así y sé que esto lo vive en primera persona y lo contagia además a través de su trabajo cada día y, por supuesto, enhorabuena al concejal y al Ayuntamiento de Cartagena por esta apuesta firme por el festival. Muchísimas gracias.